¡Buenos de nuevo con Jouder! Bueno pues estamos en invierno, es nuestro primer año, llevamos el día 29, son las 11 de la noche y como veis en el cielo está un bonito dibujo de un firmamento que es el que encontramos en su día en la piedra según eso decía que guiaba a los marineros hasta su casa, entonces yo no sé si simplemente decoración o que si dijéramos hacia esa constelación encontraríamos a los marineros no lo tengo muy claro pero lo que vamos a hacer hoy es ir precisamente hacia aquí abajo y como el mapa termina aquí quiero ver exactamente que es todo lo que hay aquí abajo a ver que es lo que encontramos y que es lo que podemos hacer sé que seguramente hay alguna cosilla que se me escape por ahí y tendré que revisar bien pero bueno de momento me interesa bajar por aquí, vamos a ir cerca por la izquierda bordeando por lo menos vamos conociendo el mapa esa es la playa, este es el marinero de nuestro barco que nos decía que encontrábamos a los demás allí tenemos un pueblo enorme, vamos una ciudad casi así que vamos a seguir por aquí pegaditos, se nos ha hecho de noche pero no pasa nada así por lo menos podemos ver las constelaciones, las estrellas, la montaña esa con la luz que ilumina nuestro camino y vamos a ver que nos encontramos madre mía pedazo de ciudad, pedazo de pueblo y vamos a entrar vamos a entrar a ver que nos encontramos aquí uff mira que lunaca enorme mira, mira las nubes, la verdad es que está todo muy bien hecho ves, está lleno de nubes cae nivecilla estamos congelados son cosas que pasan uff, esto va a ser el gremio de sastres o la zona de sastres seguro, las puertas no se pueden entrar, no, son todas de palo vale, no me digas que voy a encontrar dos duendecillos así de primeras a ver, aquí encontramos uno menguante, sí señor vamos a buscar a creciente ¿qué haces? ¿cómo te atreves a despertar a un duende mientras duerme? ¿eres tan grosero? pues ya ves que sí vale, pues nada se ha venido arriba y después de venirse arriba cuidado, no me caiga no quiero caerme venga, vamos por aquí ya tenemos siete y con el que vamos a encontrar ahora mismo ocho o sea, que avanzamos bien, eh estambre sí señor ve, pues ya tenemos ocho y esto está desierto aquí a la derecha un dibujito de una casa pero no se ve nada con redaderas vale, aquí tenemos al primero hola caray, ¿qué pasa? ay santo, Groofy, eres tú finalmente viniste a canjear tú vale ah, esta es la que nos encontramos la otra vez la que iba a montar una tienda de... míralos, ahí lo tiene ropa para los Groofy pero bueno vale, pues venga dame tú súper recompensa fantástica pelo de vaselina vamos, que nos ponemos modernitos ahí lo tienes top of carras ¿qué me dice? vaya pedazo de tu pe oh my god en fin bueno, ¿algo más que nos tengas que decir? oh vale, alimentos no quieren en molino y río calmo tienen muchos perfecto ¿y qué tenemos aquí? mochila Groofle esto mola la verdad es que esta mochila mola y un tótem ¿para qué hay un tótem? pregunto champú de fuego champú de galaxia madre mía una barbita una barbita de ancla no digo nada más es que el tótem este costó 8 de 15 monedas no sé si aquí tienen otro tipo de moneda porque pone comprobar inventario no tengo nada bueno, de momento vamos a dejarlo aquí porque tienen otro tipo de comercio en esta zona otra moneda la tiniebla va a acabar con todos nosotros no te preocupes que estoy armando un ejército de duendes niquelado lo vamos a dejar todo niquelado el tablón por aquí que me imagino que no tendré nada para hacer pechán y baldosas de piedra yo sé el melenudo pues de momento nada yo sé el melenudo mira, pues el que había puesto el anuncio hola viajero extraordinario permíteme presentarme soy yo sé el melenudo maestro del gremio del glorio el gremio de los astres vale, perfecto somos los adalines de la alta costura los mensajeros de la moda nuestros productos se venden muy bien ¿sabes? eh, venga, sí pues nada misión para entrar en el gremio artículos de mercería y una tela vale, la tela la tenemos y los artículos de mercería vamos a ver que nos dan antes de leerlo abajo despacito eh, los astres serán estos vale, aún no se los han activado ¿no? hmm, pues habrá que comprarlos aquí abajo debe de haber niebla abajo aquí picamos perfecto y abajo tiene que haber niebla que no nos interesa tirarnos por el acantilado ahora mismo vamos a plantar aquí siempre me confundo de botones vale artículos de mercería vamos a comprar un artículo de mercería a ver si lo tienen madre mía, niño ¿qué barba me llevas? alfalería perfecto a ver aquí que no oh uff venga, sin miedo hola pero ¿qué es eso de ahí al fondo? pedazo de perro o un conejo de esos bueno, estamos en ello si cuidas bien la tierra la tierra te cuidará bien a ti perfecto ¿y tú? ¿qué me dices? desaliñado wow ¿ves? es que es un perro a ver, ¿qué me vendes? ¿qué me vendes? artículos de mercería y vale dos vale, tiene dos pues dos vamos a comprar cuero tela vale cuatro lentes de sol el estambre bueno, de momento nos vamos a llevar solo esto unas orejeras hombre, pues para el frío pantalones largos ahora mismo hace frío estamos en invierno ropita así cabrilla no nos vendría mal tela vale cuatro tela sé que vamos a necesitar vamos a comprar cinco valor de veinticuatro nos vamos a la mochila y vosotros ¿qué queréis por aquí? ¿qué os viene bien? veinticuatro vamos a ir como aquí sí que funcionaba esto madera no me interesa antes de venir me dejé muchas cosas en casa o sea que hay cosas que podemos vender sin problemas pues de momento esperamos a cambiarlo a todo es que no hay una forma de ir para atrás vale la leche sigue siendo el este estrella si le pongo uno de treinta le podemos poner un pececillo de treinta y 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 algo que valga diez o sea que valga ocho algo que valga ocho pues dos de ceas dos telas ¿no? treinta y dos bueno pues siete vale le vamos a meter una más son treinta y dos tengo que ponerle algo de dos cogemos por lo típico una piedra si es que tengo alguna piedra le metemos dos piedras igualamos y comerciamos perfecto vale vámonos para arriba no se muy bien por donde esto no subirá hasta arriba no solo la casa vamos a dar toda la vuelta no nos queda otro salimos por aquí vamos a subir por aquí arriba ahí lo tenemos miras es que voy con todo mi flequillaco vale pues vamos a entrar en el gremio ya tenemos lo necesario y ya podemos construir telas y demás así vaya vamos avanzando rápido ya tenemos dos gremios madera y sastrería que para seguir comerciando pues oye no nos viene mal fabuloso que comience tu travesía en el mundo de la sastrería aquí tienes algunas recetas usa los artículos que tienes para crear una túnica básica pues vamos a ver lo que tenemos túnica básica tenemos de todo así que creamos una perfecto vale sencillo podemos hacer mucha más bienvenido al gremio tomo más recetas como recompensa vale pues vamos a mirar todo lo que nos da aquí en un periquete ya está ahí lo tenemos mochila de lona la movida si la mochila nos diera más espacio pero yo creo que no es que simplemente es estético todo túnica vale 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 o sea que tenemos aquí ya un montón de cosas cuerda y madera sería lo básico en este gremio y luego ya paquete desastre cuál es el paquete desastre aquí este es el paquete desastre y luego ya colores cintura naranja cuerda tal 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 las cinturas no podemos hacer me imagino que será con el chef a lo mejor o el científico vale de momento comencemos sigamos con la historia vamos a ver por aquí este sigue teniendo una misión para nosotros bien hecho terminados este día nada más como sigue en verde estoy en bosca mientras abajo nos sale todo lo que nos han dado nuevo vamos a ir de aquí de momento y vamos a ir hacia la izquierda vale vamos a ir avanzando y batiendo por aquí abajo y vamos a ir subiendo descubriendo todo lo que haya vamos a coger un atajo aquí viene el puentecillo este saltamos y nos llevamos esto que para esas tres días viene muy bien vale aquí tenemos hipsterio hipsterio pss tu si tu tu con esa ropa bueno si quieres llevo otra charlemos un poco vamos no me acercaba yo a ti pero a kilómetros con mi ayuda tu puedes convertir en una versión más espectacular de ti mismo que me puedo convertir en una versión más espectacular a ver vamos a ser sinceros vamos a ser sinceros un tipo con ese careto colgado y ahí vamos no me acercaba yo pero ni a 10 kilómetros vale vamos a coger todo esto si hasta el payaso de la tls de la película es más guapo que tú madre mía vamos a coger el hacha pues acaso hay que cortarle un pie soy hipsterio el ser más elegante de todo gemea valga mi señor soy super cool vale quiere quitarse de ropa quiere que le hagamos ropa de invierno como un fonejo a ver orejeras abrigo de piel y falda de invierno orejeras abrigo de piel y falda de invierno yo no tengo nada de eso ¿no? bueno pues vamos a comprarlo vamos a entrar dentro le compramos las tres cosillas y a ver que es lo que nos da madre mía no me da miedo esto la verdad es que invierno no me das como como pega aquí ¿no? está aquí el pobre congelado vale vamos a ver aquí abajo ¿a qué me queda aquí enganchado? no perfecto uy aquí tenemos otra misión si no la había visto todos mis gatos se han escapado y todo por culpa de esa espantosa bola de pulgas de ahí al lado el perrito no me diga más pulgoso ¿qué quieres que haga? si se puede saber a ver desaliñado tío ¿qué estás? vale encuentra desaliñado pues ya está está el encontrado hablar con desaliñado vamos a ver vieja beca está muy enojada porque sus gatos escaparon hablaré con la dueña del perro para ver ah vale con la dueña del perro vale perfecto madre mía niña no me joder con los gatos ¿te encanta jugar con ellos o comértelos? estás toda compungida vale o sea que vamos a tener que fabricarle mira como llora niño ¿pero qué es eso? pero si las lágrimas son más grandes que que sus ojos si se descuida va la boca la oga venga pues hacemos un juguete para el desaliñado a ver que nos pide para el juguetito necesito dos de estambre venga perfecto pues vamos a comprar aquí ahora a ver de esto queremos dos de las orejeras queremos una y espérate que no me acuerdo ahora que era el otro que era el otro que era el otro misiones aquí orejeras vale dos de lana abrigo de piel y falda de invierno falda de invierno abrigo de piel dos de estas y unas orejeras valor 98 con lo cual dos de leche sin más le ponemos a dos y si tienes algo que valga dos perfecto si no pues pillamos otra tela un botón pillamos un botón un remache venga por el que dirán perfecto ahora tengo que fabricar el juguete que se me olvidaba por completo ya me iba vale y por un lado tenemos esto vale ahí lo tienes chaval tu propio gatito que si hombre que si yo voy a hablar con ella no te preocupes mientras que no me haga buscar sus gatos todo va bien si ya esta totalmente relajado 55 gatos que tenias pero que dices oh valgame señor vale osea que los gatos que tengo que buscar son los tuyos se supone gato marrón con manchas oh ah vale tengo que traerlos todos a la vez 55 gatos te he dicho que no quería buscar tus gatos a ver que me queda desgastascado vale vamos para arriba hay un vamos a sacar el mapa porque tenemos aquí comerciante no pone nada más y maestro sastre vale pues por el momento vamos a entregarle la ropa que necesitaba aquí al hombrecillo este y ahora venimos a ver que es lo que hay aquí dentro a ver que nos comercian ahí de momento aprovechamos que estamos bueno ya no estamos en invierno estamos en primavera pero igual da igual que sea primavera tú ponte la ropa perfecto ahí lo tienes demasiado tarde todo lo que te has puesto es historia de corazón te cagas pues sí o sea aquí las misiones con el tiempo y tal van a acorde vale y esos tipos de ropa lentes de sol y marinero pues nada vamos a comprarle lentes de sol y marinero y con esto vamos a acabar porque me tiene hasta las narices el tío este de hecho como lo venden aquí hemos triunfado cortidores op arriba crack dime que me lo vendes todo no no me lo vendes todo tiene cuero tiras de cuero cuero y trampa y a ti si te doy no sé cuánto me darán no sé cuánto ¿no? cuero a cambio de dos vale perfecto pues nada antes de que se nos pase la primavera vamos a comprarle el traje de marinerito aquí al al crack vamos a poner a ver 661 está aquí aquí me va a estar pidiendo ropa hasta final madre mía ya vamos a comprar este traje lo vamos a dejar aquí de momento vamos a ver marinero marinero lo vendían en la entrada creo recordar pero las gafas 25 y están rebajadas menos mal que están rebajadas 25 25 te puedo meter tengo esto para venderte bueno está rebajado esto lo vendemos en otro lado y nos sacamos pasta que es lo importante sacar pasta en este juego hacer buenos business 25 tengo de estos que los puedo fabricar cuando quiera estoy escuchando un gatillo son 20 te meto 5 piedras y tenemos 25 y donde está el gatito que estoy escuchando 55 gatos estoy escuchando un gato no estaba aquí dentro de la pelota esta y no se que los estoy escuchando que rayada donde está el gato las bolas de pelo estas bueno me voy a ir de aquí porque me estoy volviendo loco y no encuentro al gato no encuentro al gato me piro que locura bueno vamos a darle ahora que es primavera vamos a darle la ropa a ver si con esto ya se queda contento tranquilo se relaja un mes que bueno si vamos a darle la ropa siempre y cuando la compre porque le compro las gafas pero yo como si yo hubiese tenido todo y ahora aquí tengo un problemita porque yo te pongo 4 4 vale esto si 14 y 8 comprar total 8 monedas aceptar bueno no se muy bien de donde he sacado las monedas pero el caso es que las tenía así que nada a por ello no me estoy dando paseos para arriba y para abajo macho para darle la ropita al espantapájaros este ahora eso si espero que no me pida nada más porque vamos me voy a tunear la mochila vamos a poner un gorrito de 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 esos a ver crack vengo en primavera no se ha pasado así que esta vez si que si no ahí lo tiene loco jamás descansa de la próxima temporada le prendo fuego ah bueno si si eso y un puñetazo que te reviento vale tengo que volver en otra época del año como el que no quiere la cosa bueno lo vamos a dejar aquí estamos conociendo la parte del sur de Yonder esto creo que está en una cueva dentro del mar pero necesitaría una barca para poder cogerlo el maestro del sastre la señora de los gatos y sus 55 55 gatos hay que encontrar chaval esto simplemente bueno me subí arriba y tal no encontré nada más con lo cual no hay mucha historia esto tengo una liger idea de donde encontrar algo pero ya lo más adelante ya lo veremos más adelante aquí esta es la misión de encontrar me imagino que los marineros estarán por esta costa nunca se sabe así que ahora vamos a venir a esta costa a ver que creo que encontramos pero esto ya será en el siguiente episodio con nuestro tupe madre mía vaya tupe a lo yo otra vuelta niño y nuestros duendecitos que ya tenemos muchos ¿cuántos tenemos? tenemos 8 de 26 vamos a ponernos a Lumil al principio y las constelaciones la encontraremos la encontraremos bueno lo dicho vamos avanzando vamos siguiendo y en verano y en otoño tenemos que volver valgame señor que de cosas hay que hacer bueno pues nos vamos en el próximo episodio más y mejor vamos a ver vamos a ver vamos a ver